vengan todos muy buenos días sean bienvenidos una vez más a mi canal estaba nuevamente volviendo con ánimos gracias a todos los que siempre me motivan a continuar con el canal así que mil gracias a todos los que siempre están ahí dejando su like su comentario su vista y por supuesto el apoyo que me brindan a través de gente hoy nos vamos nos vamos de cómo le dicen a eso vamos a otra palabra pero no no hoy vamos a comprar verdura verdura fresca cara y buena no cara y mala porque o sea la verdura tiene una cara pero por después no está morida así que bueno más adelantito les voy a ir dando detalles de qué se va a tratar esto vamos a comprar verdura porque ahora es un día que mi mami tiene visita entonces va ella nos mandó a buscar la verdura miren que la visita atrás de nosotros viene pero no se las puedo mostrar les vamos a enseñar dónde comprar no le voy a grabar dónde está comprando porque yo creo que al colocho le da pena grabar entonces no le voy a poder grabar ahí no estoy comprando verdura no queda más una pausa luego vamos a proseguir ah si vamos a entrar para pagar residuos vaya así es que hoy si vamos de nuevo regresamos a nuestro destino miren que se hacen unos tráfico mero bueno ahí no les pude grabar cuando si hubiéramos podido grabar comprando la verdura pero el detalle es que hay música entonces nosotros somos alérgicos a la música no podemos grabar ahí compramos unas que otras verduras llevamos cipián, elote, llevamos lo que es elote, elote, whisky, papas, que más llevamos, zanahoria, olor, sopas magui, consumé, las papas que no pueden faltar y unos pipianes va y yo tengo un ayoto allá en la, en la EFRI dijo la Yesenia y este, tengo tomate, cebolla, eso si no lo compré porque yo lo tenía y pues, o sea, ya es un ahorro va ya compramos eso, lo que en verdad más necesitábamos para que la sopa quede más diferente hay quienes que la, ah ya nos puso el alto, fija que ahí vamos a estar aguantando el sol este, hay quienes que no le ponen tantas cosas a la sopa, la hacen como una sopa simple hay quienes que acostumbran a hacerla solo con papas le vamos a preguntar al don, ah no, está hablando, quizás nos va a dejar ir si pasamos recto, si pasamos recto les voy a grabar como está ese desorden pero si no, ahí van a haber un montón de pedreros y van a brincar junto con nosotros en el video pasa para allá y le preguntás como que vamos mudos que nos hace seño o lo pre... es de pronto darle cuánto va a haber detrás miren que no hay paso directamente en la calle normal entonces esos días que ha estado silo del tráfico, nosotros buscamos las veredas por las montañas, montañeros nos hemos hecho nosotros y entonces ahora nos comentan que la calle la iban a perforar entonces le iban a poner un piercing porque perforación le iban a hacer son bromas, no voy a saber qué dianchis le iban a hacer entonces ahora estamos fregados, no podemos salir pero que salió con el carro a ver pero... quizás ahorita le iban a poner un santo tal vez a que logro pasar pues me detuve un rato para otro pues bueno pero imagínense que voy aquí a poner mami como pasamos también si eso está feo o sea yo siento que lo del río ahorita está lisa las piedras hay solamente que vos intentes pasar sola en la moto y nosotros no crucemos el río porque la verdad las cosas y ahí estará ella para pasar la mano de la pérdida no lo creo parece que ya pasamos supuestamente a lo que entendimos era una fuga no sabemos si era eso pero ya pasamos de donde supuestamente está abierto yo del paso voy a venir al mundo de las flores me voy a venir a fotografiar ahí me voy a acostar ahí me voy a tomar una foto jaja bien bonito se ve entonces nos toca cruzarnos con los ríos como de aquella canción cruzaré los ríos, los montes, puerita y grabar jaja bien chistoso vaya miren llegamos a la casa con la verdura fresca en la mañana es donde uno puede hallar verdura fresca uy se cayó vale compramos lo que les dije elote aquí van a ver solo lo que compré ahorita compré limones porque tienes que le gusta limón olor para la sopa zanahoria, whisky, pipianes y papas ya cebolla, tomate y eso osea esas dos cosas ya no las compré porque yo las tenía aquí y compré los consomés y las sopitas y estamos listos para hacer la sopa el sopon no se si me haya olvidado algo ponganme ustedes en los comentarios bueno yo eso es lo que comprueba a lo que pude conseguir ya luego lo voy a a ver como lo meto en el refri o algo lo voy a tapar no mas porque falta ahorita todo esto falta gente así es que espero que este video les haya sido de su agrado y si les gustó comparta, suscríbase, active la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima si Dios así lo quiere no se van a perder los videos vamos a ver de que manera les grabamos algunos que otros videitos mas va y miren que les vamos a poner a la rica sopita y para esperar a estas personitas son neitas son neitas son neitas chau son neitas la monta bay el